Ok, Diego, estás nominado a los Golden y son ya. ¿Sabes qué te vas a poner? Sí, 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 sí. Vamos a usar Gucci, por supuesto. ¿A quién vas a llevar? A mi mamá y a mi novia. ¿A quién te pondría nervioso conocer? Creo que voy a conocer a Quentin Tarantino. Me va a tocar sentarme en la misma mesa con él. Y aparte que soy muy, muy fan de él. Creo que es una persona con personalidad muy, muy dura. Entonces sí me pongo un poco nervioso. Se sabe que en los Golden el alcohol fluye. ¿Sabes qué vas a pedir para relajarte? Pues mira, a mí me gusta mucho el mezcal, pero he tomado la decisión que en Hollywood bebemos solamente vino blanco. Ok. ¿A quién le hablaste primero cuando recibiste la nominación? Ay, pues no le hablé a nadie porque me tocó en televisión en vivo en Estados Unidos. Entonces más bien me tocó en un programa, CBS Mornings, y lo escuchó todo el mundo. Pero inmediatamente después, obviamente a mi mamá, claro. ¿Qué te dijo Damien Chazelle cuando se entró? Que a él no lo nominaron y que más vale que me lo gane. ¿Tienen un chat grupal de Babylon? Pues tenemos uno donde estamos algunos actores como Jovan, Lucas y yo. Y yo tengo uno con Damien y su esposa, con Olivia. ¿Ya puedes ir por el mundo presumiendo que Brad Pitt te manda mensajes? Mira, la verdad es que mensajes, mensajes no, pero he recibido como 3, 4 llamadas. Siempre de distintos números, tengo que aceptar. Pero bueno, Brad Pitt me marcó para festejarme en Navidad. Yo creo que eso es algo. ¿Ya hay confianza como para mandarle tú un piolín a él de buenos días? ¿Un qué? Piolín. No, para nada, no tengo ni su número, ¿cómo crees? ¿Le enseñaste palabritas en español a Margot Robbie? Claro, hay una que le encanta, que es creo que la que escuchó más durante el rodaje y es cabrón. Y es muy divertido como lo dice porque lo hace como en su versión australiano-americana. Entonces cabrón, cabrón. ¿Qué fue lo más divertido que te pasó con ella durante el rodaje? Pues mira, en algún momento fuimos roomies, Margot me invitó a vivir a su casa, se dio cuenta que yo andaba ahí como medio solitario durante el rodaje. Y me encantó, por ejemplo, que fui el niñero oficial de su pitbull, de Belle, su perrita. Y eso fue divertidísimo porque literalmente éramos roomies, pero mi responsabilidad en la casa era sacar a pasear, limpiar y darle de comer a Belle, mi hermana perrita de Los Ángeles. ¿Eres fan de los superhéroes? Más de los Pokémons, pero sí también, o sea, Spider-Man sobre todo. ¿Y Tobey Maguire lo sabe? Pues mira, me tardé todo el rodaje, intenté ser como muy cool durante todo el rodaje, pero ya que nos empezamos a volver un poco más amigos y como más relación, sí hubo un momento en donde le dije como, para mí siempre serás el mejor Spider-Man. Dos años seguidos, Jean Smart se ha ganado el Emmy. ¿Qué te dijo ahora que eres nominado tú? Ay, Jean es muy dulce, es una persona increíble y también tiene como muchísima experiencia, entonces dijo algo que es muy bonito y es lo que ahora voy repitiendo por la vida y es como, pues ya ganaste, ¿no? Nada más de estar aquí, o sea, los premios no es tanto quién se lo gana, sino que tu gremio y la gente que trabaja en tu industria te, pues como que valoren tu trabajo. Pues yo ya gané, pase lo que pase. Babylon va de nacimiento de Hollywood. ¿Cuál es la película más, más, más viejita que recuerdas haber visto? Viejita, tal vez no la más viejita, pero me acuerdo mucho la primera vez que vi Enamorada de Gabaldón, que es la primera película sonora del cine nacional, me la pusieron en el CCC cuando yo estudiaba dirección y pues la verdad es que sí, no sabían hacer sonido todavía y se ve bastante viejita. ¿Qué te gustaría revivir de los fabulosos 20s? O sea, la idea de que el cine era como un arte súper nuevo, nadie sabía realmente lo que estaba haciendo, todos eran como entre piratas y pioneros y verdaderamente no había ni glamour ni prestigio. La gente que se dedicaba a hacer películas era porque veían el cine como esta posibilidad de poder ir a todos lados. Me gusta mucho pensar en Méliès, el director francés, que pues de alguna manera fue el primer director que llevó al cine al espacio. Viajó a la luna. Exacto, viajó a la luna. Vas contra Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell y Ralph Fiennes. ¿Quién de ellos te impone más? Adam Driver, totalmente. O sea, Adam Driver es alguien que admiro muchísimo. Desde que lo vi en Girls, una serie de HBO y en general he seguido mucho su carrera, él verdaderamente me parece de los mejores actores de nuestra generación ahorita, sin ninguna duda. Mi único problema es que está de Menüe y de Menüe la película de Ralph está brutal y lo que él hace es increíble. Y Daniel también, pues. Pero ¿quién me impone? Adam. Hay una parte de ti que piensa, estoy nominado junto a James Bond, Kylo Ren, Alejandro Magno y Voldemort. Pues, obviamente lo pienso, pero sobre todo es una gran broma entre mis amigos y mi familia, como, o sea, si le ganas, sí le ganaste como a Kylo Ren y a James Bond. O sea, más vale que seas bueno como en Kung Fu o una cosa así, porque está complicado. De esos cuatro personajes, ¿a quién te llevarías de apoyo moral a renegociar un contrato? Yo creo que totalmente a Ralph, ¿no? O sea, se ve que tiene toda la experiencia, que es como completamente educado, pero que es un viejo lobo de mar. Demian Chazelle, tu director, hizo La La Land. ¿Es de ponerse a bailar y a cantar en el set? Sí, y Demian hay momentos donde no sabe si está dirigiéndote un director o un conductor de orquesta. Demian es músico y dirige de manera muy musical. Y le gusta mucho hacer ciertos como intermedios en los días de rodaje para cantar una canción entre todos. Y como siempre tiene músicos en el set, músicos de adeberas, pues siempre nos damos como en los breaks en algún momento, no sé, diez minutos para cantar, por ejemplo, My Girl de Temptations. Un par de veces paró todo para que la gente se relajara y cantáramos un rato. Si te dieran tiempo infinito para tu speech de agradecimiento, ¿quién es la persona más random que mencionarías y por qué? Así súper random, por ejemplo, mencionaría a un maestro sin nombres que me molestó desde el día uno que yo entré a estudiar cine. Y me encantaría mandarle un saludo y decirle como muchísimas gracias que me hiciste la vida un infierno en esa escuela porque tomé la mejor decisión de mi vida y fue hacer cine, o sea, no esperarme a que me dieran la oportunidad. ¿Ya sabes qué viene para ti? Vacaciones, espero, y después, pues no sé, me encantaría regresar acá a México y a Latinoamérica a seguir haciendo cine acá. Y siempre que me inviten a la fiesta de Hollywood, pues seguir estando allá, ¿no? Y seguir como teniendo la oportunidad de trabajar con gente que admiro tanto. Pero es importante regresar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!